hola a todos bienvenidos a mi canal en este día les quiero mostrar la wamba beauty que me llegó recientemente esta la de otoño porque ellos lo envían a cuatro veces al año en estaciones del año y la suscripción son cinco dólares aquí en eeuu y creo que también puerto rico no estoy muy segura este este yo mandé a buscar dos cajas no una sino dos porque el precio está bien barato chica y pues dije déjame probar así que mandé a buscar dos les voy a mostrar aquí está la cajita está la cajita como viene así y no mostrar los productos que trajo ellos traen varios productos algunos son otros son este productos de prueba está la cajita que trae siempre siempre la misma obvio nunca varía siempre la misma tarjeta así que no lo voy a explicar porque ya ustedes me mandaron este producto mira que grandote para que ustedes lo vean no sé es la marca rose es un retinol y brinclin ser un ser un para la cara para cuando las personas tienen arrugas en la cara empiezan a salir de las arrugas este se puede usar de noche como de día y un producto completo como pueden ver duro que esto sea una muestra yo lo veo para mí completo no sé claramente no sé pero para mí yo lo considero un producto completo me mandaron también este pequeño y gracioso desodorante de la marca todo mírala es un y respirante un desodorante pero este es más avanzado esta es una muestra como pueden ver está gracioso y es así tiene el sello todavía no se lo voy a quitar porque no lo voy a usar por ahora así que hay que dejarlo trancado otra cosa más que me enviaron fue esta crema que es de la marca curel es un para las áreas esas que también esté áspera para la piel áspera para que tú este te lo unten esa área de la piel esto es una muestra porque yo pienso que viene más grande también me mandaron este producto que es de la marca de john frida es un volumen siete días volumen esto para darle volumen el cabello esto viene siendo común mousse este tamaño muestra también me mandaron este que es un enjuague bucal esto es muestra de la marca adчи en el yoga ahi y creo que el amor coste hoy este mid entonces me es así como pueden ver una muestra también me mandaron este también ya yo la abrió yo esto es una duradora de una de las duraduras una de estas que está saliendo ahora nuevas hidro sil disposables estas son las que tú usas y después botas en otras palabras tiene cinco navajas como ahí te dice pero voy a mostrar por dentro es así chicas mirar como en la navaja en esas curvitas es un producto completo como pueden ver me encantan se ve súper buena para usarla pero yo casi siempre compro las otras porque son más económica está probablemente el costo es bastante alto también vinieron unos cupones aquí les voy a enseñar unos cupones de descuento se me cayó unos cupones de descuento trajo y también trajo otra cosa aquí un papelito si quieres entrar en un concurso esos sorteos que ellos hacen dando tu historia de estas cosas y me mandaron también una muestra aquí una muestra más pequeña que se llama profesional polish esto para los dientes es como una pasta dental aquí está dos muestras pequeñas una y dos ahí está y los ingredientes y todas esas cosas que traen estas cosas yo creo que esto es un cupón sí y un cupón también un cupón si tú quieres comprar lo más grande me mandaron otra muestra aquí chiquitita esta es de nivea es para la piel y me mandaron un cupón de descuento para el desodorante que yo me enviaron me hablo aquí eso fue todo en esta primera cajita de la one my beauty esta es de la edad porque ellos se llevan por la edad la edad este dependiendo la edad que el cumpleaños tuyo ellos se llevan eso es como para una persona de 40 años tengo otra acá que mandé a buscar con una edad como de 25 por ahí la edad me mandaron este otra vez lo mismo que ya vieron anteriormente una rasuradora de la sil hidro sil está trancando la abierto no voy a enseñar los otros papeles que vino con esto me trajeron me mandaron otra vez un desodorante de los chiquititos me mandaron otro enjuagador bucal pero este en color verde aquel era color azul también me la diferencia es este producto que es un spray para el cabello de la marca ausi este es mega hair spray este es como pueden ver es un producto de prueba de los mini de eso que te puede echar en la cartera son bastante cómodos para ese momento que se te alborota el cabello también me mandaron este que es suplime bronce en los años debieron mandarlo antes para el verano lo voy a usar a ver cómo es dice que tiene que aplicar te lo y poco a poco va a coger un colorcito especialmente ahora sí que viene el otoño y uno quiere tener un poquito de color porque ya el sol ni calienta y también mandaron un list y mirar aquí este list y mirar si tiene marca no le doy la marca pero yo creo que es una marca reembro ahí está el color 875 es un color bastante rojo yo no usó tolite así que lo dejaré para el sorteo próximamente me mandaron también está a las muestras de jerker de la marca jerker son dos cremitas y aquí un cupón de descuento me mandaron otra vez la muestra de los dientes la pasta de dientes y un cupón me mandaron esta muestra que es como para la cara esto es una máscara para la cara de biori así termino trancado así de manera y también mandaron otra vez la nueva otra vez la muestra otra vez otra vez de nuevo disculpe la repetición y un cupón de los mismos que anteriormente le enseñé eso todo lo que vino en la walmart beauty box de otoño así que si te gustó el vídeo dale dedito arriba suscríbete para que no pierdas las notificaciones de mi vídeo cuando yo subo vídeos recuerda a ponerla hacer el setting para que puedas este que mis vídeos te lleguen a ti directamente y cada vez que yo subo un vídeo tú estás enterada de que yo subí un vídeo no te olvides de eso es importante suscríbete a mi canal dale dedito arriba comparte todos mis vídeos te lo voy a agradecer de todo corazón y como dije son todos variados y será hasta la próxima y muchas gracias